Hemos dado curso a lo que es recibir las propuestas de los interesados en adjudicarse una licitación pública para cumplir con los útiles escolares de la gestión 2016. Esta licitación tiene que ver con eso y nosotros como comisión calificadora al amparo del decreto 181 y artículo 38 hemos procedido a lo que es recepcionar las propuestas, registrarlas y simplemente eso ahora esperar los siguientes pasos para que este proceso continúe en el marco de lo que establece la normativa pero son los útiles escolares o correspondientes a la gestión 2016 como esta es una licitación pública nacional y hay un documento base de contratación de por medio los proveedores interesados pueden ser proveedores locales o proveedores de cualquier parte del territorio nacional por lo tanto son nueve lotes que se están licitando y los proponentes han estado cada uno presentes observando lo que ha significado este acto. Bueno, la comisión calificadora encabeza mi persona, luego está la licenciada Guerrero y también la licenciada Celaya, 13 personas que somos designados por el RPC para hacernos cargo de esta calificación de propuestas. Son 10 proponentes para nueve lotes diferentes, algunos se han presentado para los nueve lotes otros para cinco, otros para dos por ejemplo o creo que hay uno para un solo lote entonces cada quien de acuerdo a su capacidad se presenta para todos los lotes que están en el DBC que se han presentado en el DBC